... ...yé, yé, yé... ...tac... ...ahí está... ...uh... ...en un lugar hememblático... ...espero que no se haya oído... ...en esta cuestión, el medioambiente no es competente... ...me gustaría también preguntarte por la cuestión... ...él dice una serie de bonos... ...de 50 euros que van a ayudar... ...perdón, de 5 euros... ...tumba... ...oh, oh, qué bonito... ...aquí tenemos a Joaquín que se ha llevado... ...su premio de un billete de avión... ...¿pero es verdad esto o es mentira? ...¿sí? ...esperate que ahora me falta el aire... ...ya tenemos aquí... ...un ganador de un barco de billetes... ...un barco de billetes... ...ay... ...frutando de la feria, bueno... ...dentro de lo que debemos... ...muchas ganas de vernos, nosotros no tienen... ...eh, Paquito, espérame... ...saludo al faro y que hacéis una labor muy bonita... ...venga, adiós... ...yé, ya... ...yé... 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 ...yé...